Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de ahorrando y más con Gigi. Pasé a la CVS y quería dejarles dos ofertas que realicé, quería compartirlas con ustedes. Yo en el día de hoy solamente pude hacer dos ofertas porque en realidad no contaba con mucho tiempo, pero CVS tiene muy buenas ofertas esta semana. Yo la quise hacer con estas que está aquí, las pastas colgate que es de $3.49 y con la compra de dos nos van a regresar cuatro extra pads y el límite es de dos por tarjeta. Yo solamente la realicé una vez. Yo también quise estar haciendo esta oferta de los cepillos dentales de $4.49 y en la compra de dos nos iban a dar $5 en nuestro pad y también la oferta dice que es límite de dos por tarjeta. Ok, entonces estas son las colgantes que yo agarré. Estas son las colgantes. Estas a mí en lo personal me gustan porque como que ya trae mouthwash incluido. Ok, yo agarré dos de estas y también agarré dos cepillos de estos que dice Help Remove Stain 360 Optic White. Yo agarré dos de estos que están aquí y para estos yo usé un cupón de estos que llegó en los cupones, en el libro de cupones de hoy, domingo, octubre 10, octubre 4, perdón. El 10 del 4, eso es lo que quise decir, el 10 del 4. Fueron dos cupones de estos. Fue un cupón de este, el que yo usé y el otro fue digital. Más aparte, a mí la máquina roja la semana pasada me dio un cupón que decía que me iba a descontar $2 en cualquier pasta que fuera de colgate. También usé dos cupones para este, iguales a este, pero en vez de tener la pasta pues tenía un cepillo de dientes también con el valor de un dólar. Usé dos y en la misma transacción estuve agarrando estas toallitas de la marca Allmay. Ok, estas tienen un valor de $6.99. Yo tenía dos cupones, uno que se ve como este que también llegó en los cupones de hoy domingo, 4 de octubre. Este es con un valor de $3, lo usé para uno y para este usé un cupón que tenía de $5 en la compra de cualquier producto que también me lo dio la máquina roja. Y esa fue la, esa fue la pequeñita compra que yo hice el día de hoy de las pastas colgate. Les voy a enseñar rapidito para los Allmay. Dice que en la compra de dos nos van a estar dando $4 en Nuestro Pads. Aquí está. Al comprar, comprar $12, perdón. Por eso yo compré dos con un valor de $6. Tienen un valor de $6.99 y me iban a dar $4 en Nuestro Pads y la oferta es límite de $6 por tarjeta. Yo solamente la hice una vez y por lo regular lo que yo trato de hacer es hacer compras que me regresen recompensa. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Aquí está. Aquí está mi recibo. Una pasta total $3.79. La otra también $3.79. Aquí están las toallitas desmaquillantes $5.99 y la segunda $5.99 cada una. Y aquí está. Perdón. Estos fueron los cepillos de dientes $5.99, $5.99 y estas son las toallitas de Allmay. $6.49 cada una. Aquí dice. Y aquí están todos los cupones que se me aplicaron. Se me aplicaron del colgate que les estoy hablando como de este. Yo di cuatro de ellos. Fueron dos de papel y dos digital. Ok. Pero yo podía haber dado cuatro de estos. Pero como también la aplicación de CVS me dio digital. Preferí guardar dos de papel para la próxima compra. Aquí están. Uno, dos, tres, cuatro. Y también se me descontó $3.00 que fue de este para Allmay. Y se me descontó $5.00 de el otro que yo les había dicho que me había dado la máquina roja. En cualquier producto de Allmay o Physical Formula. Era un cupón de $5.00. Y con estos productos de colgate yo llegué a la cantidad de $14.00. Y yo por eso fue que agarré dos pastas y dos cepillos de dientes. Porque yo tenía este cupón de $4.00 en $14.00. Tengo otro cupón que también dice que me baja la cantidad de $3.00 en $15.00. Pero no le di clic. ¿Por qué no le di clic? Porque este cupón me convenía más porque el otro era $3.00 en $15.00. Este es $3.00 en $14.00. Entonces lo que tenemos que hacer es escanear el producto. Y ahí nos va a decir los cupones que tenemos disponibles para usar. Esto es lo que realmente a mí me llama más la atención de esta tienda. Que cuando nosotros empezamos a usar cupones en esa tienda. Nos empieza a dar una variedad de cupones en diferentes tipos de producto que nosotros compremos. Por eso es que aquí me dio uno de $4.00 en $14.00 que se aplicó perfectamente bien. Y también aquí me dio uno de $4.00 en Allmay. Y se me aplicó el de $2.00 que me dio la máquina roja en productos colgate. Entonces si ustedes se fijan aquí se me aplicaron uno, dos, tres, cuatro. Más aparte este de $2.00 fueron $6.00. Más aparte este de $4.00 fueron $10.00 para el producto de colgate. Y aquí yo estuve dando $5.00 en Estropat. Y mi total a pagar fueron $1.94. Eso fue lo que a mí me tocó que pagar por estas dos bolsas de toallitas desmaquillantes. Dos pastas y estos dos cerrillos de dientes. Y disculpen mi mano porque el lugar que tengo para estar grabando este video es muy pequeñito. Aquí está, por estos dos, cuatro, seis productos fue mi total a pagar de $1.94. Y me regresaron, aquí está, $4.00 por haber comprado la pasta colgate. Aquí dice, for extra pastas reward for pushing to select colgate total, mats or dos en uno. Este es mats. Ese fue los $4.00 que decía en el papel que me iba a regresar si compraba dos. Acá me regresó $5.00. $5.00 por comprar los toothbrush que fueron estos. Y aquí me está regresando $4.00 por haber gastado $12.00 en los productos Falmi. Entonces, realmente, si nosotros nos ponemos a hacer la matemática, yo, a mí me regresaron $4.00, $9.00 y $4.00. Estamos hablando de $13.00 que me regresaron a mí en recompensas. Y yo solamente pagué $1.00 con $94.00. Ok, esta compra realmente a mí me quedó gratis y con ganancia. ¿Por qué digo gratis y con ganancia? Porque aunque yo haya dado $5.00 en extra pastas, vamos a suponer que yo di estos $5.00. Aunque yo los quite estos $5.00, de todas maneras, a mí me están regresando aquí $4.00 y otros $4.00. Me están regresando a mí por haber hecho esta compra. A mí realmente esta compra me encantó. Cuando yo vi mi total de la cantidad de $1.98.00, realmente yo quedé más que contenta. Y para esto, yo ni siquiera usé el dinero. Sí pagué con la tarjeta, pero pagué con la tarjeta de PayPal. Que después también les voy a hacer un video de eso. Realmente en esta compra no salió nada de dinero de, vaya pues, de dinero personal. Este dinero, yo pagué esta cantidad con el dinero de los reembolsos que tengo de iPota. Y aquí está $1.94.00. Aquí están todos los cupones que se me aplicaron. Y les vuelvo y les enseño. $4.00 por comprar dos pastas colgate. $5.00 por comprar dos cepillos de dientes. Y $4.00 por haber comprado $12.00 en los cosméticos. Entonces me dieron $8.00 también. Pero estos $8.00 dice que me los dieron por lo que se me acumuló de lo que yo gasté en el verano. Entonces estos estrafas y me dieron más cuponcitos aquí para poder seguir usando. Ok, esa fue esta compra que yo hice. La primera compra. Y la verdad en esa compra sí quedé más que contenta. Porque realmente pagar $1.92.00 por pasta y dos bolsitas desmaquillantes. Pues sí vale la pena. Esta otra compra que también les voy a compartir. Esa compra que les voy a compartir. Aquí está también en el circular. Y dice que si compramos cuatro productos de Pantene. O en este que se llama Eusei. No lo sé pronunciar, disculpen. Pero si compramos en estos productos, cuatro de ellos nos van a regresar $6.00 en EstroPants. Lo que yo hice fue que agarré tres Pantene. De estos. Y agarré dos productos de estos. Y también en la misma transacción lo que yo hice fue que agarré dos productos de Covergirl. Aquí está. Y la oferta también dice que si nosotros compramos la cantidad de dos en Covergirl. Nos van a dar. Aquí está. Se los voy a enseñar. ¿Dónde está? Vamos a ver por aquí la tenía. ¿Dónde dejé el otro papel? Ay. Discúlpenme porque se me salió el otro papel. ¿Dónde vienen los EstroPants? Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí está. Dice que si nosotros compramos la cantidad de $15.00. Nos van a regresar $7.00 en EstroPants. Entonces yo compré la cantidad de dos. Y aquí les voy a enseñar cómo fue que transcurrió este capítulo de esta compra. Bueno. Para este en la semana pasada nos vino un cupón de $5.00 en la compra de tres del Pantene. Yo no lo usé. Yo usé el digital que tenía en la aplicación de CVS. Y aquí está el Pantene 1, 2, 3. Y aquí están estos dos productos de champú. Y también tengo aquí los dos Coverproof. ¿Ok? Entonces aquí se me aplicó $2.00 que tenía para este. No, perdón. Este fue $2.00. En realidad deberían de haber sido $3.00. Porque yo le di a la persona dos cupones de $3.00. Para Coverproof que nos vinieron. Vinieron también hoy. Pero si no me equivoco la semana pasada creo. No, hace dos semanas salió también de Coverproof de $3.00. Yo le di dos cupones. Pero hubo un error. Y ella canceló la transacción. No encontró el otro cupón. Y ella solamente me puso $2.00 aquí. Y los otros $3.00 es del otro cupón para este. Y también aquí se me aplicó $5.00 en los Pantenes. Que son para estos tres. Se me aplicó $2.00 en 7 de Pantene. O esta marca que se llama Aussie. Y yo le di 6 Strapads y 2. Entonces aquí mi total a pagar fueron $14.00 con $12.00. Como ya me está gustando pagar un poquito menos. Como que aquí sí sentí que pagué mucho. Pero si vemos tan solo estos. Tienen un precio de $8.00. Aquí está. Coverproof $6.79. Y $7.99. Ok. Tan solo estos. Y pues estos tienen un valor de $4.99. Y los Pantenes cuestan $5.19 cada uno. Bueno. Yo esperaba pagar un poquito menos. Yo quería usar un cupón que tenía de la máquina roja. Que decía que si compraba $20.00 en Pantene. Me iba a quitar $5.00. Pero ahí fue donde yo agarré otro producto. Y no me aplicó. No sé qué fue lo que pasó. Y ya al final pues decidí dejarlo así. Pagué $14.00 con $12.00. Y me regresó $6.00. Por comprar este. Aquí dice por la oferta esta. Que les hablé. De que si compraba cuatro productos. Me iba a regresar $6.00. Por eso es que me dio esos cuatro Extra Pants. Aquí está. Que si compraba cuatro. Me iban a regresar seis en Extra Pants. Entonces estos $6.00. Me los dio por haber comprado los cuatro productos. Me dio $7.00. Por estos dos productos del Cover Crown. Que si recuerdan. Les había dicho que. En la compra de $15.00. Me iba a dar $7.00. En Extra Pants. Y eso fue todo. Realmente aquí. Si hacemos la cuenta. Son $13.00. $7.00. Son $13.00. Que me regresó. La cantidad que yo pagué aquí. Fue de $14.00. Es con $0.02. En sí. La compra me quedó solamente por $1.00. Por lo que me regresaron. Yo sé que. Pude haber ahorrado un poquito más. Hay veces que. Las ofertas salen súper bien. Pero en esta ocasión. Bueno. Pues yo ya no me quise regresar. Hacer más cambios. Porque tenía el tiempo. Pues. Realmente bien contado. Y. Ya no quise. Regresarme. Perdón. Y hacer la matemática. Pero bueno. Pagué $14.00. Con $12.00. Y me regresaron $13.00. En Extra Pants. En sí. Toda esta compra. Digamos que me salió. Por $1.00. Con $12.00. Si lo vemos de esa manera. Yo pagué con la tarjeta de Paypal. Que me llegó. Hace una semana. Y vuelvo. Y les repito. Todos esos reembolsos. Que yo tengo. En la aplicación de iBota. Es por estas compras que yo hago. Yo siempre las reviso. Para ver. En qué. Qué califica. No he revisado. Si el Pantene. Me está regresando algo. Ahorita voy a revisar. Pero. Este yo. Lo primero que hago. Es este. Llegar a casa. Y. Poner mis reembolsos. Y ya cuando tengo la cantidad. De $20.00. Lo que hago. Es transferirlos. A. Mi aplicación de Paypal. Y. Con esa. Yo estoy haciendo las compras. Porque yo le di a mi esposo. Ya no. Este. Vas a ver. Que voy a gastar. Ni. 10. Ni 15. Ni 20. Ni 30. Dólares. En la tienda. Porque voy a estar calculando. Mis compras. Y realmente. En esta. Así como que. Cuando vi que eran $14.00. Dije. Ay. Pero por qué. Pero bueno. Ya. Este. Haciendo cuentas. Me regresaron $13.00. En. Perdón. $13.00. En extra. Pads. Y. Mismos. Que voy a usar. Junto con los de la pasta de dientes. Y junto con las otras. Que ya les enseñé. Los voy a usar. Para estar realizando. Otras ofertas. Quiero realizar. Esta oferta. Que dice. Que si compro $35.00. Me van a regresar. $15.00. En extra. Pads. Pero me tengo que sentar. A hacer la matemática. Ver los cupones. Que tengo. Y los cupones. Que la máquina roja. Me ofrece. También. Más adelantito. Les voy a hacer un video. De la tienda de CVS. Realmente. Yo estoy un poquito más. Familiarizada. Con la tienda de CVS. Porque. Ya. Creo que me puedo. Deslizar un poquito más. Fácil. Cuando nosotros empezamos. A usar más. Más la tienda de CVS. Miren todos los cupones. Que nos da. Todos estos. Que ven aquí. Estos chiquitos. Delgaditos. No los da. Cuando nosotros pagamos. En el recibo. Pero todos estos grandes. Así. No los da. La máquina roja. Miren. Acá tengo otros dólares. De extra. Pads. Que me dieron. Por el club de belleza. Esa es otra cosa. Que tiene CVS. Que cuando nosotros compramos. Como cosas. Como esta. Que viene siendo cover crop. Pantene. Acondicionador. Body wash. Toallitas desmaquillantes. Todo lo que viene siendo. Para el cuidado de la piel. Cuando llegamos. A la cantidad. De 30 dólares. El club de belleza. Nos regresa. 3 dólares. Automáticamente. Como en 2 o 3 días. Entonces. Realmente. Aquí. Yo no me fijé. Si ya le di al club de belleza. Con lo que compré. Con las toallitas. De Almay. Y con todos estos. Realmente. Nunca llevo. La cuenta. De eso. Pero. Yo sé. Que seguido. Me los dan. Y aquí. Es la prueba de esto. Miren. Si ustedes ven aquí. Este dice. Que es. Lo tengo que usar. Antes del día 13. Si ustedes ven aquí. Dice que. Congratulation. Yo agarré. Estos. Estrapads. Por calificar. Para las compras. De beauty. En la compra. De 30 dólares. Se me regresan. 3 dólares. De estrapas. O sea. Por cada 30. Que yo haga. A mí me van a dar. 3 dólares. De regreso. Aparte. De los estrapas. Que ya agarré. Como aquí. Hice la compra de 2. Y me dieron. Hice la compra de 15 dólares. Y me regresaron. A 7 dólares. Aparte. De esos 7 dólares. Estrapas. Me van a regresar. Se acumulan. Esos 15 dólares. Para que me regresen. 3 dólares. Del club de belleza. Y yo pienso. Que sí. Casi casi. Le pegué. Al club de belleza. Porque aquí son 15 dólares. Aquí. Vienen siendo. Si hacemos la cuenta. Casi vienen siendo. Los 20 dólares. Entonces. Entonces. Yo pienso. Que sí. Le di al club de belleza. Y me van a dar. Otros 3 dólares. De extra. Bats. Y pues. Bueno. Esas fueron. Las dos pequeñitas. Compras. Que yo hice. Espero. Les haya gustado. Realmente. Yo. Estoy apenas. Empezando. A deslizarme. En este mundo. De los cupones. Y realmente. A mí me gusta mucho. Espero que. Mis. El video. Les. Les. Ayude. En algo. Y espero. Que les sea útil. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y feliz tarde. Adiós.